Sí, recibimos un llamado el fin de semana donde los citaba para hoy al mediodía y estamos acá para escuchar las razones que tienen de ellos, de las declaraciones que han hecho por todos los medios. ¿Están en desacuerdo? Nosotros siempre vamos a estar en desacuerdo, en las medidas que sean mal tomadas, en las medidas que sean bien tomadas, vamos a estar de acuerdo, pero primero creo que antes de publicar y hacer muchas cosas, tendrían que haber hablado con el sindicato, que es lo que pedíamos el día jueves. Nosotros cuando vinimos acá es que nos aclararan la situación que teníamos con el personal contratado, pero desgraciadamente el día viernes a la tarde encontramos un decreto que había cambiado la carrera administrativa de todos los compañeros. Sabíamos que nosotros acá fue un concurso público interno, interno pero público, donde se tomaron nota, tuvieron la oportunidad de tomar nota todos los periodistas, donde se veía que por primera vez en mucho tiempo el trabajador municipal podía concursar por un cargo dentro del municipio sin haber sido puesto a dedo. Entonces con esas facultades nosotros veníamos y creemos que si hay una designación de bajar ese acuerdo que fue dentro de un aumento de sueldo, que se trató todo este arreglo, bajarle la posibilidad a los compañeros de poder estar cumpliendo las funciones de su cargo, me parece que la veo mal, porque hay cuestiones que se manejan dentro de la mesa de reclamación, si hay alguna impugnación y la mesa reclamadora dirá si existe o no existe, si hay dolo o no hay dolo y desgraciadamente todo lo que hemos revisado en su momento dio que los que habían ganado, habían ganado bien y aquel que había estado subrogando el cargo que no lo puso ni el sindicato, o sea, si lo puso la autoridad de turno y perdió, bueno, son cosas que pasan cuando uno no está orientado sobre lo que está haciendo o cuando duerme en el letario de decir, como ya estoy, me quedo cómodo. Lo que uno no quiere es que haya nadie cómodo, que trabaje por eso, los ascensos son por concurso interno pero publicado en todas las áreas que se va a concursar, no creo, por ahí como dice que hicieron los concursos para acomodar, me parece que no era así, me parece que no fue así, estoy seguro porque lo que trabajamos era para que no hubiese ese acomodo como venía sucediendo en otros tiempos. ¿Va a pedir que dé marcha atrás con el decreto del Intendente? Vamos a pedir todo lo que tenemos que pedir, que dé marcha atrás, que le dé la oportunidad a los compañeros contratados de poder seguir y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos sacar de todo esto. ¡Gracias!